Apenas esclarecidas las sombras de su viñez, comienza el niño a entender a sus personas queridas. De los ojos sin vida de aquellos que fueron guerreros y los dueños del desierto. En su alma hay una profunda tristeza y la aspereza de aquello que ya está muerto. Junto al fuego, escucha los relatos de su padre, historias con gusto a sangre, indios y huincas muriendo. Ya no existen sentimientos, se los llevó la derrota, el futuro es chuzarrota. Y Seferino lo entiende, en su alma el credo enciende y por los ojos le brota. Música Si el malón de la vida viene a atacarme, Seferino del alma, ven y ayudarme. Si tengo un mal presagio por los caminos, cuando invoco tu nombre, llego a destino. Gracias por tanta gracia que tú me das, te rezo Seferino Namunkura. Querido Seferino Namunkura. Hoy que estás en el cielo, indio divino, Reza por nuestro pueblo que es argentino. Te pido por mi gente, por su tristeza, con un suelo tan rico, tanta pobreza. Por los niños con ángel, por los ancianos, vos que naciste santo, hace un milagro. Gracias por tanta gracia que tú me das, te rezo Seferino Namunkura. La, 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 la. Querido Seferino Namunkura. Aplausos